Del Dicho a Lecho a El Largo Trecho Familia bonita del Dicho, yo soy Alejandra Ibe Y quiero invitarlos a este detrás de cámaras Vamos Y tal vez servimos su rebanada de pastel imposible Gracias Ya nomás que delicia Hoy Laura y yo estamos de festejo Tenemos un mes de conocernos Y un mes de que corte con Fabi Sí, me hace muy bien No sé Como que siento que les meten las raras Familia bonita, espero que les haya gustado este detrás de cámaras Nos vemos en el próximo Yo soy su amiga Alejandra Ibe Y estamos aquí por las estrellas